Al menos 2.000 vecinos de Aldea San Andrés Chapil del municipio de San Pedro Zacatepeques eligieron a Arnulfo Olegario López Ramírez como alcalde auxiliar primero y Américo Rodolfo de León Vázquez alcalde auxiliar segundo con el símbolo del chorro para ejercer su trabajo en el año 2016. Creo que en un momento en un caso de llamar a la ciencia donde efectivamente el cuerpo dirigida a las personas, la paz es a las personas. Y en el otro país de nuestra comunidad, tiene su propia visita su idea de alguien. No te lo indice que en el caso de la organización nos puede llegar a la única cura de las señas y en este reto, el cual es toda la gente y su propia presencia. Y en el otro país de sí mismo, el cual es lo que tenemos nosotros. A través del voto secreto y depositado en las urnas de las mesas instaladas en los cantones de la comunidad, cada planilla se compone por dos alcaldes auxiliares, cuatro regidores, seis secretarios y 24 agentes auxiliares quienes desempeñan su servicio ad honorem. Un saludo. 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 Se tomaron en cuenta a los niños y niñas para que voten, para formarse en un deber cívico comunitario y que se necesitan personas idóneas para dirigir el desarrollo de la comunidad y conozcan y se involucren en el futuro a dirigir los destinos de Aldea San Andrés Chapil. Reporta para 4 News, Ever Almengor.